Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y estamos aquí en la serie diaria, subiendo al paladín. Que donde lo dejamos, es verdad, abandonamos esta misión para irnos a hacer, bueno, la invasión, que hoy no hay invasión, no, hoy no hay invasión, hoy nos toca levear de la manera tradicional. Lo cual está bien, porque esto hace que esta serie vaya a durar más episodios y está mal porque vamos a levear mucho, mucho, mucho más lento. Ya tengo las fichas para conseguir la armadura que quiero para el paladín en el momento que lo subamos a nivel máximo, gracias a Sadril, que ha conseguido las fichas de honor. Que por cierto, para los que no lo sepáis, no estéis enterados, Youtube está teniendo una serie de problemas, vale, está últimamente muy jodido. Esto, pues bueno, ¿se soluciona cómo? Pues... no tengo ni idea, vale, porque los problemas además son muy al azar. Me he enterado de que hay mucha gente que no ha visto, por ejemplo, o sea, no se ha enterado de que el vídeo de los 100, o sea, del vídeo especial por 100 suscriptores, ya lo hemos grabado. De hecho, un chaval me ha preguntado hoy, o sea, me ha dicho que aún no habíamos llegado a los 250 y aún no habíamos hecho el vídeo especial. El vídeo especial lleva hecho, pues, desde que teníamos 150 suscriptores, de hecho, menos. Yo, o sea, lo siento por el chaval porque se lo perdió y de hecho seguramente ni se enteró. A lo mejor quería participar, pero es lo que hay. O sea, yo no sé, o sea, esto es culpa de Youtube, yo no lo manejo. A ver, yo ya os dije que voy a subir vídeos todos los días. Si Youtube nos avisa y no veis ningún vídeo mío, intuir que Youtube está yendo mal y que a lo mejor hay algún vídeo mío subido y no os ha avisado. Entonces os metéis directamente en mi canal y en mi canal debería saliros. Por poneros un ejemplo, hoy, hablando de Sadrille, he subido un vídeo con ella haciendo PvP en la Horda, porque, bueno, mucha gente me estaba pidiendo que jugara un poquito con la Horda. Y he dicho, venga, vamos a subir el vídeo de la Horda. Pues resulta que este vídeo lo han visto 6 personas. Y dice, ¿6 personas? Vale, que yo tengo pocos suscriptores y pocas visitas, pero ¿6 personas? Es muy poquito para un vídeo de PvP en este canal, suelen tener entre 20 visitas los que he más visto, suelen tener eso. Y nadie lo ha visto. O sea, lo han visto 6 personas y 2 de ellas he sido yo que he tenido que mirar el vídeo para ver si estaba bien. Así que realmente lo han visto 4. No sé por qué, ¿vale? No sé por qué YouTube está yendo mal. Pero ya os digo, hay dos vídeos que os he subido hoy. Uno de Diablo y otro de... Y este que es este de PvP, que al parecer han tenido problemas y no han sido... Y YouTube no los ha promocionado. Ya os digo, yo subo entre... O sea, yo subo normalmente entre uno... De uno a cinco vídeos al día, ¿vale? Ese suele ser mi medio, ¿vale? Sé que es muy extensa, pero es... Que bueno, hay veces que puedo grabar mucho, hay veces que no puedo grabar nada, porque... Distintas razones. Pero siempre os subo como mínimo el vídeo diario. Así que si no veis nada, intuir que YouTube va mal, os metéis directamente en mi canal. Y ahí debería saliros. Yo es que ya no sé qué más hacer. Puedo implorar a los dioses que lo solucionen, porque YouTube desde luego no está haciendo nada por su parte. Está diciendo básicamente que, oye, que ya lo arreglaremos. O muy bien. ¿Cuándo? O sea, la pregunta no. Que yo entiendo que a lo mejor es más complejo. Esto es lo que, por ejemplo, lo que os he dicho hoy de la doble... Bueno, ayer de la doble barra de medir. Yo ahora mismo estoy juzgando a YouTube diciendo que están haciendo mal. Pero claro, a lo mejor no sé si están haciendo todo su esfuerzo. Y realmente es que se les ha metido un virus o algo raro y se les está complicando mucho. Pero claro, no se están dando información. Así que he de suponer, porque no me queda otra, que no lo están organizando bien. O sea, que algo están cagando a nivel interno. He de suponer. A lo mejor es algo más justificado, pero ya os digo. No tengo idea. Y después de este coñazo que no hemos vuelto a poner el cronómetro... Vamos a poner el cronómetro... Ahí, vale. Vamos a dejarlo en 15 minutos. Hoy os voy a poner solo 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos, Tito? ¿Por qué? Porque hoy he decidido poneros una escena post-créditos. Vale, de vez en cuando ya sabéis que a mí, progresivamente, ya se me va yendo la olla. Sí, espontáneamente. Y digamos que se me ocurrió una idea y tuve la necesidad imperiosa de llevarla a cabo. Ha sido una chorrada enorme, una gilbollez como una casa. Pero he decidido ponerla al final de este episodio como escena post-créditos. Si os gusta bien, si no os gusta, no le hagáis mi caso. Pero bueno, como os he dejado la escena post-créditos y no quiero que este vídeo se haga largo... Pues lo corto a 15 minutos. 15 minutos, le voy a andar al platín. A ver, señores. A ver. Yo no es por quejarme, que ya me he quejado bastante hoy. Pero a ver. Pues... Oléis mal. Y yo quiero terminar rápido con esto. No es que tenga nada en contra de vuestra especie. Es solo que... A ver. Estáis en pleno proceso de descomposición. Y eso empieza a... A dejar olorcillo. Y... Y a ver. Yo como humano... Pues... A ver como os lo digo. No me gusta vuestro olor. ¿Podéis, por favor, permitirme mataros rápido y que terminemos rápido la misión? Gracias. Venga. No me molestéis. Ya he terminado, ya he terminado. Mira, me voy. Me voy. No tengo que oleros más. Y vosotros tampoco a mí. Que a lo mejor no os gusta cómo huele el perfume que llevo. ¿De qué es de mango? El perfume es de mango. ¿Por qué de mango? No sé. Se me acaba de ocurrir. ¿En qué puedo ayudarte? Eh... Vamos para acá. ¿Qué equipo nos ponemos? ¿Qué equipo nos ponemos? Bueno, aún no tenemos que coger. Serían los guantes. Vale. Vale. Aceptar. Bueno, pues hemos cogido ya... Un montón de misiones. Vamos a ponernos los guantes. Vamos a coger esto. No sé por qué he hecho eso. Seguro volando directamente. Lo normal era subirse a este barco. Bueno, a este medio barco. ¡Hay un cofre! ¡Cofre! Sé que esto ahora mismo no sirve para nada. Pero oye, me hace ilusión cogerlo. Y volvemos a subir. Me encanta este dragón. Venga. Por cierto. Hoy... Es que claro, no sé si este vídeo va a ser el primero que os suba. A lo mejor sí. Vamos a suponer que va a ser el primer vídeo que os voy a subir. Que ya veo que la serie está teniendo mucho apoyo. Así que se va a quedar como serie diaria. Sobre todo si sigue teniendo este apoyo. Se queda seguro como serie diaria. Pero vamos, lo que os voy a decir. Hoy tengo pensado subiros cinco vídeos. Tengo en la cabeza ya cinco vídeos que quiero subiros. Quiere decir, si en el canal no veis que se han subido cinco vídeos, pueden ser dos motivos. Que al final no me ha dado tiempo a hacer los cinco vídeos. Que no creo porque mañana tengo el día libre. Bueno, libre entre comillas. Tengo el cumpleaños de mi madre. Pero el cumpleaños de mi madre es por la tarde-noche. Y ahí yo ya he terminado de grabar. Así que... Si no veis cinco vídeos, asumir que algo ha ido mal en YouTube. Y meteros directamente en el canal. ¡Vamos a electrocutarnos! ¡Claro que sí! Dragón, has capturado a uno de mis compañeros. Y por ello morirás. Pero morirás bajo la luz... ¡De los Naru! ¡Muere! ¡Cae bajo la luz sagrada! Toma espadazo. Bueno, espadazo. Esto es una aguja, ¿no? ¿Qué es esto? No estoy seguro si es una aguja o... Vamos a ver cómo se llama el arma. Hojas de Forja Dragón. Eso no me aclara. Porque una hoja es todo lo que tenga filo. Entonces... Bueno... Yo creo que son gujas, ¿no? O son... Sí, yo creo que serán una especie de gujas. Eh... Mira. Dragóncito, te vas a comer un martillo colador. ¡Hostia! ¡Pedazo martillaco! ¡Oye! Bueno. Muérete. Por cierto, y no me matéis por ello, ¿vale? Los que seáis fan de esta saga, por favor, no me matéis por lo que estoy a punto de decir. Me... Me ha... O sea, con la fama de... De la película actual de It. Eso. Esa película del payaso este terrorífico. Me han contado... Me contaron que era algo más que un payaso. Que era del tipo mitología que a mí me gustaba. Entonces me dio por curiosear. No tenía dinero para irme al cine. Así que decidí verme por internet la película antigua. Que estaba en YouTube entera, curiosamente. Y dije, oye, pues mira. No voy a desaprovechar esta oportunidad. No es que sea muy legal, pero oye. Por lo menos para enterarme de la historia. Y así veo si quiero ver la... La película... La película en el cine. Que por cierto, sí me han entrado curiosidad. Y... Aún así, la película antigua... No era de miedo. Yo lo siento, pero... O sea, a lo mejor en la... En esa época era de miedo, pero... Me he reído. Me ha resultado muy graciosa. No digo que estuviera mal hecha, ¿eh? En ningún momento digo que estuviera mal hecha. Ni nada por el estilo. Pero de verdad. No me ha dado miedo. Me ha hecho gracia. No, o sea... Que nadie se me ofenda, de verdad. Pero es que me ha hecho gracia. Me he reído mucho. Y me he sentido mal. Porque la historia mola. El personaje mola un huevo. Y además tiene pinta de ser bastante terrorífico, ¿no? O sea, la idea del personaje es bastante terrorífica. Pero yo no he podido parar de reírme. Y me he sentido muy mal por ello. Así que, bueno... Como he dicho, no me matéis por esto que estoy diciendo. Los que seáis fan de... De esa saga de... De pequeños. Pero... O sea, que la visteis de pequeño. Pero vamos, que... Necesito acercarme. Que, vamos... Que yo me estuve riendo de una manera. Y mira que también tratan temas turbios. O sea, asesinatos, maltrato, abuso... Hay un tío que está mal de la cabeza. Que quiere... O sea... Un bullying que quiere asesinar. O sea, que quiere idealmente matar a los protagonistas. ¿Por qué? Porque él lo vale. O sea, ese es el argumento. Y... Y la verdad es que estaba bien. O sea, el argumento estaba chulo. Todo el planteamiento estaba muy chulo. Te trataba cosas muy turbias. Pero, de verdad, no paré de reírme. Yo lo siento, pero no paré de reírme. Aún así, lo recomiendo, ¿eh? O sea, como película de ver cómo ha evolucionado el cine. Yo lo considero... O sea, comparar el terror antiguo con... Para comparar el... O sea, para... Hacer una buena comparación del terror antiguo con el terror actual. Sirve, ¿eh? De verdad. La disfruté mucho. La historia me gustó. Algunas actuaciones... No. El... O sea, el payaso... Increíble. De verdad. Esa mezcla entre humor y terror me ha encantado. Ahora que lo pienso, quizás soy yo un poco psicópata por reírme de cosas tan... Turbias. Mejor tendría que ir a revisarme la cabeza. ¿Creéis que debería ir a un psicólogo? ¿Y vosotros murciélagos qué creéis? Nah, vosotros no opináis, ¿no? Vosotros lo venís a pegarme. Qué políticamente incorrectos. Pues toma, tormenta divina. Se llama así, ¿no? Sí, tormenta divina. ¡Ja, ja! Me he acordado del nombre. Toma, martíaco. Toma, hostia. Y... Empalado. Empalado. Ahí está. Me gusta mucho el empalado ese. Hostia, ahí viene más. Ven aquí. ¡Y muere! Bueno, no. Me parece que el martillo ha perdido su efecto de instagill. Ya no hace instagill el martillo. Bueno, así sigue haciendo pupitas. Así que lo vamos a seguir usando. ¡Muere! A ver. ¿No veis lo innecesario que es esto? Yo ya no quiero pelear con vosotros. Yo os he dicho que oléis mal. No quiero seguir peleando con vosotros. Y es que... Vale, pues ya está. ¿No? Vale. Algo me dice que se van a estrellar. Vale. ¿Cómo que dragón enorme en ciernes? ¡Ah, coño! Es verdad que aquí... ¡Oh! Sí. Hola, ¿qué tal? A ver. Yo soy muy amigo de tu raza. Me gustan mucho todos los de tu especie. De verdad, siento una gran admiración por vosotros. Tengo unos cuantos de monturas. Oye, a lo mejor eso no tendría que haberselo dicho. Pero los trato con cariño, de verdad. O sea, les doy de comer. Compreso con ellos. Son muy bajos. Que sí, que sí. O sea, no tengo ningún mal en contra tuya o de tu raza. No hace falta que nos quememos, de verdad. O sea, vete y... Yo sigo con lo mío y tú con lo tuyo. Voy a poner pompas pala para que... Eso, ¿ves? Así, con la diplomacia se arregla todo. Ahora, un placer, señor dragón. De verdad, ha sido un duelo magnético. He sobrevivido por las pompas, de verdad. Bendito pala. ¿Y esta cueva? Bueno, hay un dragón durmiendo. No vamos a cabrear a más dragones. Ya hemos cabreado suficientes. ¿Cuál es la situación? Libra a esa cosa asquerosa del sufrimiento. Esto. Que vean de lo que somos capaces. Vale. No es una cosa asquerosa, solo incomprendida. No es una cosa asquerosa, solo incomprendida. Cierto. Vale. Vamos por aquí. Joder. La cantidad de mierdas que tengo yo con este personaje. Oh. ¿Y esto me lo puedo poner? Ah, no. Necesito ser healer. Vale. A ver, cuervo. ¿Qué quieres? Vale. La fuerza no bastará para conseguir lo que buscas. Pero servirá para empezar. Reúnete conmigo en la cámara de Agramar. Pues a por la cámara de Agramar. Oh, mierda. No hemos puesto la maldición gitana. Y ayer no la visteis. No os doy tiempo a verla. Porque me mataron, es cierto. Ay, qué putada. Bueno, os la pongo en el próximo vídeo. Porque en este ya no va a dar tiempo. Ya os lo digo. O sea, la maldición gitana dura 15 minutos. La gracia es verla a los 15 minutos. Y aquí nos quedan 5. O sea, ¿para qué? Vale. A ver si me entero. Me mandas como misión a un héroe. A un paladín de noble cuna. Y con gran poder y espíritu. Que mientras escuche tu rollo. Cocine. Muy buena aprovechación de recursos. Sí, señor. Que no se diga. Aquí aprovechando los recursos que tenemos. ¿No podías pagar, no sé. A un cocinero que cocine mientras tú y yo hablamos? Sí, no sé. En plan. Encima, cociname algo más rico. O sea, ¿a quién se le ocurre meter cangrejo, nabo y... ¿Qué cojones es esto? Cereales. ¿Pero qué cojones estás cocinando? Un estofado de puerros, cereales y cangrejo. Ah, está haciendo una paella. ¿O no? Es que no sé. Yo soy alérgico a las paellas, así que no puedo comer paella. Así que no sé de qué están hechas las paellas. Y no es coña. Soy alérgico... A ver, no soy alérgico a la paella. Soy alérgico al colorante de la paella. Pero como no existe paella sin colorantes, pues soy alérgico a la paella. Así de simple. Entonces yo paella es lo que es... No soy un experto, precisamente. Y no es coña, de verdad. No me lo estoy inventando. Sé que es raro, pero es que es verdad. Lo único que he descubierto ser alérgico es a la paella. No sé por qué. Yo de verdad soy el colmo de los raros. Y me siento muy orgulloso de ello. Es divertido ser especial. Siempre y cuando no se metan contigo. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¡Oh! Me hemos matado mientras estábamos hablando con nosotros mismos. Somos un artista. Un genio incomprendido. Voy a por ti, campeón. Y me voy a llevar a todo el pool por delante. Porque soy un pala y puedo hacerlo. Me voy a arrepentir de esta chorrada que acabo de hacer, ¿verdad? Sí. A ver, quizá es posible, exista la posibilidad de que me haya excedido en mi creencia de ser todopoderoso e invencible. ¿Qué tal si hacemos como el dragón, lo dejamos por zanjado y... Nada, ha olvidado. No sé si es que soy un puto amo. ¡Hala! A tomar por culo todos. Y bueno, he tenido que sacar las alas de mariposa, pero... Ha rentado. Ha rentado. Ha salido todo bien. Todo muy bien. Hmm. Tenemos que conseguir también... A ver, esta vez sí que nos voy a dejar a medias de una misión. Así que vamos a terminar esta misión y luego os corto el vídeo. Aunque se haga un poquito más largo... Os dejaré de todas formas la escena post-créditos porque de verdad ha sido una chorrada que quiero enseñaros. Si no queréis verla, voy a despedir el vídeo y después saldrá la escena post-créditos. Así que podéis directamente cerrar el vídeo cuando me despido. Me acabo de... O sea, habéis visto... O sea, rebobinar la grabación. Habéis visto como le he pegado una hostia a un cadáver. Eso no es sonroso. Eso no tiene honor. Muy mal. Muy mal, Hope. Aquí me has decepcionado. Has hecho muy mal. No se pega a los cadáveres. Los cadáveres ya están muertos y se les respeta. Se les honra. Se reza un poquito por ellos y ha sido un combate digno. Espero no tener que encontrarme con ningún combate digno porque como tenga que rezar... Creo que son 7... No, 8 segundos de rezar. Por la tontería va a ser gracioso. Vale. Vamos a quemar este estandarte. Que baje la moral. ¡Toma, Martiego! Bueno, este es de los que no venía. Bueno, pues... A ti te vencemos cuerpo a cuerpo. Te cortamos para que no hagas puitas. No hagas puitas. Puitas están mal. Y nos falta una cabeza, ¿no? Sé que me falta completar esta misión de barra, ¿vale? Pero esta misión de barra se puede completar en lo que podríamos decir que va a ser el siguiente episodio. Las primeras misiones del siguiente episodio. Así que no es necesario, ¿vale? Martillaco. Ah, no. No he podido lanzar martillaco. Bueno. Pues espada magna. Toma el poco. Hmm. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ah, aquí es verdad. Este campamento de aquí delante. Que me acabo de acordar que vosotros no veis mi cursor. Lo voy a volver a decir, aunque sé que nadie lo va a volver a responder. Si queréis que ponga el cursor, decirlo. Lo puedo configurar para así. A mí me resulta más cómodo, también yo al ver mis vídeos, me resulta más cómodo no ver el cursor bailando por todos lados. Pero si alguien lo quiere ver, que lo diga. Bueno, si alguien no. Si la mayoría lo queréis ver, decidlo. Y lo pongo. Que seáis mayoría. Que luego no sea que lo ponga. Y luego vengan la mayoría y me digan. Pero, ¿qué haces? ¡No! ¡Tito, nos hay traicionado! A ver, maldiaco. ¿Veis cómo cae? ¿Os habéis fijado que cae un rayo de vez en cuando del cielo? Un rayo de luz. Eso es un glifo que me puse. Que me encanta porque cuando sale crítico, sale ese rayo. Y me encanta porque, claro, te avisa de cuando has dado un golpe más fuerte de lo normal. O sea, un crítico. Bueno, si es con el martillo. Si no es con el martillo, no haces efecto. Creo. Bueno, ahí no me acuerdo. A ver, vamos a... Bueno, este nos ha puleado. Vamos a pulear a estos de aquí. Tú, vente para acá. Oh, vaya. Es que pena. Tendré que conformarme con sus hombres. A ver, no es por nada. No es por nada. Pero yo sospecho que por el color de tu espada y de tu armadura, te has pasado al bando de la legión. Lo que quiere decir, amigo mío, que tú y tus hermanos os habéis cargado a mi jefe. ¿Vale? Y como que eso no me lo tomo bien porque mi jefe me caía bien. Bueno, relativamente bien. El muy cabrón se cargó al rey ex anime después de que yo le quitase toda la puta vida. Pero el hecho es que en el fondo era buena persona. Y bueno, acabo de perder velocidad de movimiento. By the face. Un caballo a cámara lenta. Bueno. Bueno. No me acuerdo lo que estaba diciendo. Bueno, vamos a terminar ya la misión. Voy a cortaros ya el vídeo y os pongo la escena poscréditos también. Tap, tap, tap. Tap, tap. Vamos a ver. Aquí tiene que estar el de la misión. Tus antiguos ritos y rituales no significan nada para mí, Jopta. Ven aquí, lucha. Estoy preparado. Tú me harás pruebas y me apoderaré de la égida. Pero lucha, ¿eh? Lucha, vamos. Ven, cobarde, lucha. Vamos. Escóndete en tu cueva mientras siga en pie. Los dioses no tolerarán tus actos, Bricul. Pagarás por esta herejía. A ver. Es que... Veo que no te lo han dicho. A ver. Siéntate. Bueno, espérate. Estás solo con la cabeza ya apoyada. No te preocupes. Esto no te lo habrán dicho. No te lo habrán informado, no sé. El consejo, lo que llevéis vosotros. Pero es que resulta que tus dioses han muerto. Si los cargó Sargeras hará unos 10.000 años o por ahí. Y es que... Bueno, ya sé. O sea, yo sé que tienes fe en tus dioses y todo esto. Pero el caso es que no lo van a poder castigar. Porque están caputo. Así que... A ver. Siento ser yo lo que te lo informe. De verdad. Sé que tus dioses te crearon y son como tus padres y todo esto. Pero... A ver. Es que tienes que afrontar la realidad. No puedes estar aquí esperando a que los dioses algún día vengan y te digan... Oye, buen trabajo. Porque es que los dioses... Bueno, los titanes. Vamos a llamarlos por su nombre. Se han muerto. Así que... Estás jodido. Te quedas ahí sin cabeza. Ah, bueno. No te preocupes. Yo en el próximo episodio te reconstruyo. Prometido. Palabrita de honor. Venga. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Like si os ha gustado. Suscribiros. Compartidlo por las redes sociales o por donde les dé la gana. Recordar darle a la campanita porque al parecer es necesario, aunque tampoco funciona bien. Revisar el canal por si no veis que hay vídeos en caso de que falle YouTube. Es que yo ya no sé qué hacer. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Hola. Estamos en la escena post-créditos. Tengo un plan que ahora os voy a contar a vosotros para hacer que la Horda y la Alianza se peguen entre sí. Es muy simple, de verdad. Mira, ahora mismo Silvanas está concentrada. Está concentrada en sus cosas para conseguir a las Banshees y todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que uno de los miembros de su círculo de confianza le traicione. Sí, 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 sí. Así, Silvanas descubrirá que la información llegó por parte de la Alianza y que hará venganza. Y por tanto, habrá guerra. Sí, 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 ya veréis, ya veréis, ya veréis. Esto va a funcionar. Venga, amiguito. Tenemos que conseguir que la Alianza y la Horda se vuelven a llevar mal. Tengo un plan que es perfecto. Ya verás, es genial. Pero lo primero es infiltrarse. Así que voy a tomar tu forma, tú escóndete. Y ahora, vamos para allá. Vamos a tener una difícil entrada. ¿Cómo lo podremos hacer? Ajá, tengo un plan. Pero para eso requiere que me quite el sigilo. ¡Apunibunibaaaa! Invisibilidad. Floxy se ha desconectado. Floxy suena a papel higiénico. ¡Infiltración completa! No, no, no Tengo un secreto Silvanas tiene fotos de tu hijo desnuda Desnudo, ah Pero no mates al mensajero, hombre Bueno, la misión está cumplida Hemos entregado el mensaje Ahora no se lo podrá quitar de la cabeza Y al final se acabará traicionando a Silvanas Ahora Pues Estamos jodidos Bueno, la misión ha sido cumplida Así que aquí está La escena post créditos Espero que os haya gustado la tontería